El Espíritu Santo, que todos los tiempos van, el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es, por cada Dios, es la fuerza a mi bello. El Espíritu Santo es, en Navidad, el más grande de agua, el mundo. El Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es, el corazón, y llena de alma, de emoción. El Espíritu Santo es, en Navidad, el más grande de agua, el mundo. El Espíritu Santo es, en Navidad, el más grande de agua, el mundo. El más contento al corazón, y llena de alma, de emoción. El Espíritu Santo es, en Navidad, el más grande de agua, el mundo. El Espíritu Santo es, en Navidad, el más grande de agua, el mundo. El más contento al corazón, y llena de alma de emoción, el vino es el ánimo, el más especial para los niños. El vino es el ánimo, el más especial para los niños, el más contento al corazón, y llena de alma de emoción, el vino es el ánimo, el más especial para los niños. El vino es el ánimo, el más especial para los niños, el más especial para los niños. El vino es el ánimo, el más especial para los niños. Y en esta noche celestial, el vino y estrella al mundo Que va a ser más grande amor, la nueva vida y la luz de amor Y en esta noche celestial, el vino y estrella al mundo